Mentiras son todas mentiras, cosas que dice la gente, que nuestro amor es prohibido, que tengo cuarenta y tu veinte, que yo soy otoño en tu vida, y tú eres dulce primavera, no sabes que guardo un verano, que cuando te miro te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, Toma mi mano, camina contigo, mirando de frente. No importa que a mí no me entienda, y que por lo bajo comentes, que existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y tu veinte, que yo tengo muchas vivencias, y tú tienes tanta inocencia, no saben que nuestro secreto es tu juventud y mi experiencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, es el amor lo que importa y no lo que diga la gente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, Cuarenta y veinte, toma mi mano, camina contigo, mirando de frente. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte, Gracias.